a través de Movimiento Planetario, con la participación de la doctora Beatriz Elena Londoño Flores. Adelante, maestro Alejandro. Bueno, creo que no está. La doctora Beatriz Elena Londoño Flores es líder de la iniciativa Ciencia y Tecnología para Todos, doctora en Física por parte de la Universidad de París XI, ORSAI, con experiencia en investigación y docencia, coautora de artículos científicos, apasionada por la enseñanza de las ciencias y por hacer del análisis del pensamiento crítico un instrumento cercano a todos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Primero que todo agradecerles a ustedes por permitirme estar en este espacio. Agradecer al profesor Eduardo Mancera nuevamente por la invitación y por poder estar acá. Es para mí un placer estar de nuevo por aquí. Espero que durante estos minutos siguientes, pues, podamos todos aprender algo. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Bueno, pues, bueno, primero le comento que, bueno, yo soy colombiana. Ya hace unos cuatro años, poco más de cuatro años, estoy viviendo en Ciudad de México. Y precisamente esta iniciativa que lleva por nombre Ciencia y Tecnología para Todos, pues, es una iniciativa que lleva más o menos unos, digamos, año y medio creciendo. Y de ella, pues, hacemos parte personas, colegas que están en Colombia, físicos también. Y, pues, algunas personas también aquí en México que, pues, con su colaboración, con su ayuda, bueno, continuo aprendizaje. Yo soy física de formación, pero, pues, muy, muy, muy apasionada y muy interesada por la enseñanza de las matemáticas. Y, bueno, debido a mi formación en física, pues, precisamente me apasiona mucho esa idea de integrar en la escuela estos contenidos físicos con la matemática. Y, pues, creo que tienen múltiples propósitos. Uno de ellos, pues, la motivación hacia el conocimiento, las diversas relaciones que podemos encontrar en estas temáticas. Y, bueno, hace ya algo más de un año, vengo como trabajando en esta idea de construir contenidos alrededor de esta unión entre geometría y movimiento. Es un tema que realmente me apasiona muchísimo y del cual estoy continuamente aprendiendo. Y, precisamente, lo que quiero compartir hoy con ustedes hace parte, digamos, que las ideas que les voy a esbozar a continuación, pues, es en parte como de este proyecto en desarrollo donde yo quiero, bueno, utilizando también muchas herramientas o aportes de compañeros, estamos pretendiendo, pues, como usar la geometría unida al movimiento y acercarnos así a la comprensión del cosmos. Yo creo que, finalmente, todo lo que podemos leer acerca del movimiento de los planetas, del movimiento de los astros, pues, siempre, siempre va a causar muchísima curiosidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pues, ha permitido, o sea, como que esa curiosidad ha permitido lograr muchísimos descubrimientos, mucha evolución en el pensamiento de la humanidad. Entonces, pues, aprovechar como esa riqueza que tenemos en la historia y que quizás poco a poco se puede permear y puede ayudar a los contenidos de la escuela. Pues, mi gran pasión es la física. Por, pues, mi formación, en muchísimo tiempo, pues, digamos que luego de hacer mi doctorado y antes de ello, pues, mi ronde alrededor de la educación universitaria. Siempre, siempre estuve como enfocada en esa parte, muy, muy interesada por la, por los currículos y por la educación en la, en la universidad. Pero hace unos cuatro años, pues, justo cuando me mudé a vivir aquí a Ciudad de México, surge, o sea, ya me desvinculé un poco de la universidad, aunque sigo teniendo, pues, como mis colegas y mis contactos en la universidad. Y empecé, pues, como a desarrollar la pasión por este, ay, perdón, no sé qué pasa acá. Es que como mi pantalla es táctil, le moví aquí algo y ya, perdón, pero ya, ya regresé. Este, entonces, precisamente, como al salir de la universidad, empieza a surgir como esta idea de, bueno, algo que yo traía en mi mente hace rato, de llevar como contenidos de la física moderna hacia la escuela. Que, bueno, eso no es, eso no es nuevo, eso no es novedoso. Muchas personas se tratan de, o sea, o buscan mecanismos o hay, pues, muchas investigaciones al respecto de cómo enseñar relatividad o física cuántica en la escuela, que normalmente no son contenidos para los cuales, pues, haya como un plan ya establecido a seguir. Entonces, siempre he tenido como esa inquietud, me ha apasionado esa idea. Y, entonces, surge como esta, como esta ventanita a través de la geometría. Y, como les comento, pues, es un proyecto en construcción, pero digamos que el foco está en esa dirección de ir uniendo la geometría con todas estas concepciones de movimiento, con todas las transformaciones que ha sufrido la humanidad sobre la concepción de espacio y de tiempo y quizás de esa manera encontrar puntos motivantes que puedan llevarse a la escuela y acercar el conocimiento, por ejemplo, de lo que actualmente conocemos, porque finalmente estos conocimientos están en continuo cambio, pero ya llevamos un siglo aceptando las ideas de la teoría de la relatividad establecida por Einstein y sigue siendo válida, sigue enfrentándonos a muchos desafíos y sigue enseñándonos muchísimo. Entonces, digamos que es como el enfoque hacia dónde van estas ideas. Sin embargo, lo que les voy a presentar acá es como unos resultados muy preliminares. Les quiero como compartir estas ideas. En general, pues yo creo que hasta sobran las palabras para decir que el movimiento de los astros ha sido siempre una curiosidad innata en el ser humano, porque finalmente ese movimiento de esos objetos que vemos en el cielo pues nos conectan con las preguntas más esenciales de nuestra vida, como quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué esos cambios que observamos, finalmente incluso este concepto de astronomía y de cosmología modernos que tenemos en su inicio estuvieron muy ligados a la astrología. El mismo Kepler hacía sus cartas astrológicas, todo este surgimiento del conocimiento del cosmos estaba muy ligado a esa idea de que los astros regían nuestro comportamiento y nuestras situaciones, y podíamos incluso hasta predecir el futuro observando el cielo, que de alguna manera no es irracional pensar en ese tipo de cosas porque finalmente esos ciclos y esa regularidad en el movimiento le permitió al hombre, por ejemplo, predecir el clima, ¿cierto? Cosas muy simples que le permitieron una apropiación de la agricultura muy fuerte, por ejemplo. Entonces, bueno, finalmente no era descabellado que los humanos siempre estuviéramos pensando que ese movimiento también regía nuestras acciones y las cosas que nos pasaban en el día a día. Precisamente, creo que el punto esencial es ese tema de la regularidad, ¿cierto? Esa regularidad en el movimiento de los astros, empezar a hacer observaciones y tomas de datos sistemáticamente y ver que los movimientos, por ejemplo, de la luna se repetían, la posición en el cielo la podíamos volver a ver exactamente igual después de ciertos días. Entonces, toda esa regularidad en el movimiento, pues se empezaba a cuestionar la mente y la curiosidad humana y cómo podemos medir esa regularidad y cómo podemos, a través de esa regularidad, encontrar o husmear o tratar de vislumbrar qué es lo que está pasando, qué es lo que provoca esa regularidad, por qué es así. Y esa curiosidad nos llevó poco a poco en la historia a aplicar las matemáticas. Incluso, esencialmente, diría yo, que gran parte de la geometría, ¿verdad? Pues podría uno alrededor de este tema citar muchísimos libros. Yo creo que casi cada persona o muchísimas referencias, incluso las famosas, estas series de Cosmos de la época de Carl Sagan y que ahora hay una versión nueva también son fascinantes. Entonces, podríamos citar muchísimas referencias. Sin embargo, pues aquí resalto una que precisamente es este libro de Stephen Hawking que tiene, en esencia, tiene como dos versiones. Una versión ilustrada y una versión completa con la gran parte de las obras, lo que hace este libro es recopilar y gran parte de las obras de Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei, de Johannes Kepler, de Isaac Newton y finalmente de Albert Einstein. Porque, pues finalmente, podríamos hablar de muchísimas otras personas, no quiere decir que solo ellos contribuyeron a nuestra comprensión del cosmos, pero digamos que sí son como el eje central de los grandes descubrimientos o de los grandes análisis que tenemos actualmente sobre el cosmos. Entonces, en general, son muchísimas las personas que han contribuido a este camino, pero aún desconocemos mucho. Aún hay muchísimo por aprender y por conocer. Aquí, digamos que en esta primera fase, lo que les quiero presentar se concentra mucho sobre las órbitas elípticas de los astros. Entonces, digamos que esa va a ser como la esencia de lo que les voy a compartir. Y esas órbitas elípticas fueron observadas precisamente por Johannes Kepler. Porque incluso, pues Copérnico, que su gran contribución, aunque ya había griegos que nos habían dicho esto, pero bueno, Copérnico tuvo la, digamos la, o sea, nos regaló como esa gran observación de los astros y él pudo, digamos, concluir de una manera muy eficiente esa esa heliocentricidad. O sea, ya nos quitó esa idea de la Tierra como el centro, sino que ya era el Sol. O sea, los astros giraban, los planetas giraban alrededor del Sol. Pero para Copérnico, estas órbitas o estas trayectorias que seguían los astros eran circunferencias. ¿Cierto? Realmente, quien nos muestra a partir de sus observaciones muy sistemáticas y bueno, también aquí en esta época aparecen todas estas observaciones y datos recogidos por Tycho Bray. quien nos aporta esa información es realmente Johannes Kepler, las órbitas elípticas. Precisamente, Johannes Kepler tiene como dos, bueno, están las tablas rudolfinas también, que se pueden consultar, pero hay como dos obras muy importantes, que es la astronomía nueva y la armonía del mundo, las armonías del mundo. Y entre esas dos obras hay aproximadamente diez años de separación. O sea, finalmente cuando a uno le cuentan las leyes de Kepler y no se enuncian esas tres leyes de Kepler, detrás de esas leyes hubo muchísimo, muchísimo trabajo en las dos primeras leyes que precisamente tienen que ver con la forma elíptica de la trayectoria de los planetas y esta famosa ley de las áreas barridas en tiempos iguales son iguales o áreas iguales en tiempos iguales salen en la primera obra y hasta casi diez años después sale su segunda obra donde nos presenta una relación entre las órbitas de los diferentes planetas entre sí. Entonces aquí nos vamos a concentrar un poco en esas dos primeras leyes. Aquí pues no podía dejar de mencionar este libro que me parece hermosísimo, el libro de los sonábulos de Artur Kostler precisamente escuchando la presentación magistral que nos hizo la doctora Paola hace un momento me evocaba muchísimo este libro por algo que ella mencionaba al inicio de la importancia de ser conscientes que por más que estudiamos ciencias, por más que estudiamos matemáticas, física o en general lo que llamamos ciencias exactas o ciencias duras pues la parte que a veces como que está esa percepción de que estamos alejados de los contextos sociales, de los contextos políticos pues realmente eso no es así o sea incluso todas estas personas Copérnico, Galileo, Keper, Newton, el mismo Einstein pues son personas de su tiempo y cuando uno se pone a estudiar las obras de estas personas pues tiene que tener muy en cuenta su situación la situación social que vivían en ese momento la situación política eso siempre va a influenciar el pensamiento y finalmente pues los descubrimientos a los que podemos llegar en determinados momentos de la historia y es algo que este libro recoge de una manera muy bonita nos habla el libro nos habla desde los pitagóricos le dedica un buen un buen espacio de tiempo a los pitagóricos nos habla de Copérnico pero se centra muy fuertemente en Kepler casi casi muchísima gente la considera como una biografía de Kepler muy bonita muy documentada entonces es un libro que recomiendo ampliamente bueno ahora vamos a recopilar ya entrando un poco más en materia después de todo como este contexto histórico y motivacional vamos a recopilar un poquito elipses cierto ya más o menos lo que mencioné anteriormente es ¿por qué las elipses? bueno porque los planetas se mueven en órbitas elípticas entonces ese es nuestro interés en este momento entonces vamos a hacer como un pequeño recordatorio y un preámbulo así de de esas características que acostumbramos a a enunciar sobre las elipses entonces pues la una de las típicas que incluso casi siempre hacemos estas actividades en la escuela es poner las dos tachuelitas agarrar un cordel cierto y agarrar aquí el lápiz y empezar a dibujar la elipses ok esto incluso es una animación o sea ah bueno también está el link de la de la presentación que también se los vamos a compartir aquí en el chat o si quizás alguien lo que yo que lo tenga ahí se los puede compartir de una vez este estas estas animacioncitas pues se las voy les voy a dejar ahí los links para que también pues quien quiera incluso está bien interesante esta página entonces por eso me gusta a veces compartir este material y dejar ahí los links a las fuentes originales porque luego uno ahí encuentra mucha riqueza para para tener material para explorar o para compartir con los alumnos entonces bueno esta esta es la típica representación que hacemos de una elipse donde aquí lo que estamos garantizando es que la distancia cuando yo sumo la distancia del foco al punto cierto donde está el lápiz más la distancia de este otro foco al punto donde está el lápiz pues va a permanecer constante porque finalmente pues esa distancia es la longitud del hilo que yo haya fijado entonces esta es una de las maneras pues de típicas de ver la elipse la otra manera es achatando una circunferencia entonces si yo esta lineecita azul aquí está marcando como que yo achato aquí la circunferencia entonces lo que la achato aquí se alarga lo que achato verticalmente se alarga horizontalmente y pues también puedo tener una elipse incluso pues por ahí uno muchas veces entra toda esa parte de la discusión de cómo pues la circunferencia tiene centricidad cero y entonces las elipses a mayor excentricidad pues me están diciendo qué tanto se están separando sus focos o sea me está dando como cierta información acerca de qué tanto se están separando esos focos y entonces qué tanto se están alejando de la circunferencia como tal entonces una elipse entre más excéntrica pues tiene una separación más fuerte entre sus focos y otra forma que siempre comentamos comúnmente es que de ahí viene la de figuras cónicas es que la elipse es una cónica porque podemos hacer un trazo aquí tenemos el cono hacemos un trazo cortamos rebanamos el cono con un plano inclinado respecto a la a la horizontal y la figura que vemos aquí punteadita pues precisamente va a ser una elipse lo interesante también que o sea no nos vamos a detener en esto pero lo interesante una cosa que es bien bonita es mostrar cierto porque aparentemente estas tres cosas parecieran distintas bueno como yo sé o de dónde demuestro que que estas tres representaciones son la misma cosa y esto pues ya no lo no lo compartió no fue algo que nos dio Dandelan en francés cierto y él precisamente con las famosas esferas de Dandelan nos muestra esta esta igualdad cierto esto como les digo como no no es como el centro de esta presentación no no me voy a detener acá sin embargo pues aquí tienen un link a una a una a un libro de GeoGebra muy bonito que encontré o sea uno en GeoGebra como saben puede encontrar cosas muy bonitas simplemente le di el nombre Dandelan y aparecen infinidad de desarrollos sin embargo el que a mí más me llamó la atención fue este entonces se los recomiendo está muy bonita la representación cómo se puede jugar con con esa construcción de las esferas con el plano entonces para para ilustrar esa igualdad entre el corte del plano y la la construcción de la de la de la elipse como tal incluso hay un video en en youtube de un canal muy bonito que se dedica a este tema de hacer animaciones alrededor de la matemática incluso me encanta ese título por eso lo quise dejar ahí porque dice cómo convertir a un amante de las matemáticas y precisamente la persona nos dice es que yo yo considero o sea desde su perspectiva mostrar esta demostra o sea dar a conocer esta demostración de Dandelan es una forma muy bonita de convertir a un amante de las matemáticas porque la visualización es muy bonita y el libro que que está citando esta este video es otro libro muy bonito de Paul Lordhart que también nos nos comparte precisamente en el libro bueno hay muchísimas más cosas más en el libro pero está precisamente la demostración de las de Dandelan bueno esto digamos que para familiarizarse uno con todas estas ideas de lo que es una elipse jugar con las elipses ver muchísimas propiedades que tienen las elipses pero para lo que nos compete respecto a los planetas entonces pues vamos a ir como acotando realmente hacia donde va nuestro interés entonces ya sabe ya les comentaba Kepler es la persona que nos dice ok por sus observaciones y sus medidas sistemáticas se da cuenta que hay ciertas regularidades en los movimientos de los planetas y esas regularidades lo llevan a concluir que las órbitas de los planetas tienen que ser elipses entonces podemos aquí recurrir a muchas herramientas de la geometría y digamos que la la manera en lo que en la que lo estoy abordando o la manera o lo que les voy a presentar acá está tomado de este libro que se titula La conferencia perdida de Feynman también hay un video hay un video en YouTube donde explica este el mismo canal que les comentaba que está al lado de las esferas de Dandelan y explica de una manera muy bonita pues algunos detalles de estas construcciones y también en GeoGebra que aquí mismo pues van aquí estarían los links a toda esa información en GeoGebra también hay bueno ese solo hay una persona que encontré que lo trabaja tiene un libro precisamente que lo titula La conferencia perdida de Feynman y allí están como las construcciones geométricas básicas que nos llevan a esta conclusión ok quise compartir con ustedes esta pues Feynman yo creo que muchos y si no o aquellos que no lo conozcan pero yo creo que la mayoría tenemos alguna referencia por lo menos de una frase porque pues fue un físico excepcional pero sobre todo una parte muy bonita de él es la importancia que le daba la educación él siempre por más que dedicar el tiempo a su investigación siempre buscaba una manera de llegar a sus estudiantes de transmitir esos conocimientos o de transmitir las ideas de una manera que por ejemplo aquí está esta frase dicha por él quizás lo dice muy bien de una manera elemental aunque aquel aquí aclara que elemental no quiere decir que sea fácil de entender ¿cierto? elemental quiere decir que vamos a utilizar pocos conocimientos previos o sea con pocas ideas previas que se pueden tener por ejemplo la geometría hacemos la construcción incluso pues en la grabación sus estudiantes se ríen cuando él al final dice como lo único que se necesita tener es una cantidad infinita de inteligencia pero entonces lo bonito de Feynman y cuando uno recurre a las lecturas de él es precisamente esta parte o sea como su preocupación por tratar de utilizar conceptos muy básicos y con eso construir ideas mucho más elaboradas y precisamente por eso está esto del libro de la conferencia perdida de Feynman porque la encontraron como 30 años después de que él había dado y en esta conferencia o en esta clase que él está dando a sus alumnos les quiere mostrar que los planetas giran en torno al sol en órbitas elípticas pero se lo quiere se los quiere mostrar sin utilizar el cálculo porque sabemos que bueno lo 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 expreso tradicionalmente sobre todo pues por ejemplo en mi caso que estudié física tradicionalmente a nosotros nos enseñan esto a partir de la ley de gravitación universal de Newton donde nos dicen ok la fuerza entre los objetos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entonces como yo tengo la fuerza y yo sé que la fuerza es masa por aceleración y yo sé que la aceleración es la segunda derivada bueno es la primera derivada de la velocidad pero sería la segunda derivada de la trayectoria entonces yo puedo irme a partir de integrales como tengo la forma de la aceleración puedo empezar a integrar y integrar integrar una vez integrar la segunda vez y obtener la forma de la de la trayectoria pero es pero es bastante complejo o sea ahí ya no utilizaríamos solo conceptos previos o sea incluso gran parte de lo que se tiene que hacer ahí es transformar las coordenadas a coordenadas polares este hacer las respectivas integrales que salen que no son nada sencillas y finalmente llegar a las formas de la de la trayectoria entonces lo que se plantea o el reto que se plantea aquí en Paiman es ok vamos a hacer esto pero sin utilizar nada del cálculo solo geometría y empieza su clase bueno aquí obviamente si en algún momento quieren buscar el libro retomar estas ideas pues ahí se expresa con mucho más detalle aquí solamente me voy a concentrar miro el tiempo me voy a concentrar en las ideas fundamentales que me pueden llevar a esta conclusión entonces una de las ideas aquí fundamentales es plantear esta 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 equivalencia resulta que otra cosa que conocemos de las elites es que cuando yo estoy aquí en un foco de la elite y digamos pensemos en luz pero pues en general esto se cumple para cualquier onda entonces aquí se lanza un rayito si esta superficie de la elite que es la azul si esta superficie de la elite es completamente reflejante o sea refleja todo entonces o bueno incluso así refleje una sola parte es justamente el rayo que se refleja el rayo que se va a reflejar acá pasa exactamente por el otro foco siempre comento esto por las personas que quizás han ido a parques temáticos científicos esto es algo que se utiliza mucho en ese tipo de lugares porque no sé si han visto como estas construcciones que le dicen a alguien que se para en un punto específico y otra persona se para en el otro punto específico que está marcado y por ejemplo esta persona habla mirando hacia la estructura hacia la pared y la persona que está aquí en el otro foco escucha tal cual como si le hablaran en el oído precisamente están utilizando esta capacidad de reflexión de una estructura elíptica va aquí a reflejarse y va a pasar exactamente por el otro foco entonces este proceso de reflexión que ocurre en general en las cónicas pero bueno ahorita nos estamos enfocando solo en las elipses lo que nos está mostrando es que estos ángulos esto es de la óptica o de la geometría óptica la reflexión siempre va a ocurrir de tal manera que estos ángulos el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión yo puedo ver este ángulo respecto a la normal pero también podría verlo respecto a la horizontal a la tangente que tengo acá entonces el ángulo que forma esta línea focal con la tangente va a ser igual al ángulo que forma la otra línea focal con la tangente esos ángulos también son iguales entonces el punto es cómo puedo yo mostrar que esta propiedad de la elipse es equivalente a la definición que tenemos de elipse a la distancia la distancia de uno más la distancia de dos constante entonces esa es una de las primeras preguntas que surgen en la idea que nos presenta Feynman entonces ¿qué podemos hacer allí? vamos a repasar cuáles son esos requerimientos previos vamos a repasar algunas propiedades de la elipse y nuestro objetivo va a ser llegar a una relación que hay entre la circunferencia y la elipse mediante la construcción geométrica que se está haciendo entonces justamente ¿por qué resaltamos esta última? porque justamente esta relación entre la circunferencia y la elipse es la que permite que encontremos esa idea de trayectorias elípticas en los planetas desde las observaciones de Kepler entonces son como aquí estoy como resaltando las ideas ¿cuáles son las ideas que tengo que empezar a guardar en mi cabeza para llegar a esta conclusión de órbitas elípticas a partir de las observaciones de Kepler entonces vamos a a entrar acá un momentito en esta en esta construcción ok entonces como les comentaba ¿cuáles son esas ideas previas? lo que nos decía Feynman solo necesitamos unas ideas básicas iniciales entonces esas ideas son el concepto de mediatriz ¿cierto? que el segmento se va a partir ¿cierto? este segmento se dé si yo le trazo una vertical justamente por la mitad esto es lo que vamos a llamar mediatriz entonces el concepto de mediatriz y el concepto de ángulos o la idea de congruencia de triángulos que sabemos existen varios criterios pero aquí el criterio a utilizar es el criterio de lado ángulo lado entonces siempre que yo tenga dos triángulos que tengan por ejemplo aquí el lado AB va a ser igual al lado A'B' y el lado BC va a ser igual al lado B'C' y el ángulo entre ellos es el mismo entonces estos dos triángulos pues van a ser exactamente iguales entonces congruencia de triángulos bajo este criterio y la idea de ángulos opuestos por el vértice que bueno aquí recordando un poquito lo que son suplementarios lo que son complementarios pero la idea fundamental acá es que cuando yo tengo ángulos que se oponen por el vértice pues esos ángulos van a ser iguales aquí el cafecito igual al cafecito o el verde igual al verde entonces esa es tener esas tres ideas en mente para ver esta construcción entonces vamos voy a ponerle aquí dos segunditos entre una y una y vamos a tratar de seguir esta construcción ahí simplemente estoy poniendo los dos puntos un punto C que está por fuera del segmento AB se traza se traza la línea aquí aquí solamente hasta este punto es de resaltar que esta línea roja punteada no corta el segmento AB está por fuera y que precisamente esta línea roja es la mediatriz ahí pues ahí más estamos retomando las ideas es la mediatriz de A A' entonces seguimos ahí justo lo estoy resaltando es la mediatriz de A' y aquí unimos el segmento A' con B y entonces aquí se va a formar un triángulo el triángulo que vemos en naranjita el triángulo que vemos en café y lo que vamos a encontrar es que este triángulo naranja y este triángulo café son congruentes por el criterio lado ángulo lado ¿cierto? este lado este perdón comparten este lado ¿cierto? el lado que comparten pues ese es igual este el como como la línea punteada es la mediatriz entonces quiere decir que de C A' y desde C A es la misma distancia y como es la mediatriz pues precisamente el ángulo que se forma entre entre las la línea A' C y la línea punteada es un ángulo de 90 grados entonces por el criterio lado ángulo lado pues estos triángulos son iguales ¿ok? y por el criterio de opuestos por el vértice los triángulos este los los triángulos que están perdón los ángulos que están aquí en verde por opuestos por el vértice son iguales ¿ok? entonces aquí como que en resumen que estamos encontrando estamos encontrando que si esta línea punteada es la superficie que reflectora la que refleja entonces yo sé que el ángulo desde que forma esta línea AD BD con la punteada tiene que ser igual al ángulo que forma AD con la línea punteada ¿cierto? por el principio de reflexión y luego con la construcción que acabamos de ver por opuestos por el vértice se va a dar la igualdad entre los ángulos verdes que vemos aquí ¿cierto? o sea que estoy estamos realmente con esta construcción estaríamos mostrando que esta propiedad de la constancia porque aquí ¿qué tenemos? tenemos que bueno creo que esto lo podemos ver aquí abajo en otra con más en esta perdón esta puede ser más más clara entonces si yo fijo o sea arriba era por ver la construcción ¿cierto? ahora si yo fijo precisamente esta distancia desde B hasta A' que sería el círculo que tenemos acá en azul eso me va a determinar precisamente que la distancia A D ¿cierto? que tiene que ser que sería igual a la distancia D A' por la congruencia entre triángulos entonces la suma A D más D B va a permanecer constante también porque como la suma BD más D A' permanece constante entonces esta también va a permanecer constante y un poquito aquí es resaltar esta idea de la relación que comentábamos antes como entre el círculo y la y la elipse que se forma acá si yo tengo estos estos si tuviera un único centro pues lo que voy a tener es una perfecta circunferencia pero a medida que lo doblo cierto como que abro abro los centros entonces voy a tener aquí los focos y entonces esta línea que era el radio inicialmente se dobla más o menos el efecto que estamos teniendo acá entonces tendría que dada esta circunferencia en azul con esa circunferencia pues puedo construir exactamente esta elipse y como por las mismas propiedades de la elipse entonces el hecho de que estos ángulos de reflexión sean iguales pues hace también que las distancias AD más DB permanezcan constantes entonces está como todo relacionado entre sí ok y entonces finalmente más o menos si ya yo me pongo a recorrer la elipse miren que lo que estamos marcando acá son los ángulos de reflexión dejando fijos estos entonces siempre para todos todos los puntos de la elipse se va a cumplir que esos ángulos son los mismos entonces la constancia en la suma de las distancias focales es equivalente a la igualdad de estos ángulos bueno entonces aquí hay dos ideas bien importantes que es con esto de la reflexión y cosas para guardar esta idea de la circunferencia regresemos acá a la presentación y vamos a precisamente a tener en mente así a ver un poquito un pedacito de este video como a partir de una circunferencia haciendo una rotación de líneas después va a surgir una elipse entonces esta va a ser una forma de construir o sea dada una circunferencia yo puedo construir una elipse sí y eso ah bueno este vamos un momentito acá entonces si yo fijo el tamaño de la circunferencia si yo fijo el tamaño de la circunferencia entonces con ese tamaño de la circunferencia y por esta construcción que acabamos de ver pues puedo fijar mi elipse ok y lo que en esencia estoy haciendo es esta línea verde que une el foco que no está en el centro de la circunferencia sino el otro el el excéntrico que que une esta esta segmento verde si yo lo roto 90 grados aquí se convierte en el segmento rojo que va a ser justamente la tangencial a la elipse esas son las ideas así fundamentales que nos quedan acá para poder unir estas ideas con el movimiento de los planetas sin embargo una una acotación aquí importante también una idea explorar pues que permite también construir otras sobre todo conceptos acerca del espacio y del tiempo es que aquí también aparece el principio de Fermat porque la la distancia justamente si lo si lo vemos aquí en este pedacito del video miren que la la distancia o sea si yo me muevo sobre estos puntos de la de la tangente cualquier punto fuera de q cualquier punto fuera de q siempre vamos a hablar de una distancia mayor entonces precisamente la especialidad que tiene ese punto q la especialidad que tiene este punto es que esta distancia c e más ea es la menor distancia recorrida por ese rayo de luz porque si cualquier otro si esta línea roja es la línea donde se refleja el rayo de luz entonces cualquier otro punto acá pues va a ser una trayectoria mayor que es un poco lo que quiero mostrar con estas líneas azules claritas pero precisamente este tiene esa característica de ser el que recorre el mínimo camino entonces aquí también viene toda una área para explorar lo que en la naturaleza hemos encontrado como los efectos de mínima la minimización de la energía la minimización de la acción como la en la naturaleza siempre encontramos ese tipo de cosas bueno pero concentrándonos específicamente en la en la en la dinámica planetaria entonces precisamente esa tangencial que nosotros estamos viendo aquí sobre la elipse es la velocidad porque la tangencial a la elipse es la que en todo momento nos está dando la es la que en todo momento nos está dando la idea de velocidad y eso se conecta precisamente con la observación de Kepler donde nos dice que los planetas o sea Kepler empieza a observar que los planetas cuando están más cerca del sol se mueven más rápido es decir que la magnitud de su velocidad está aumentando recuerden que la velocidad sería aquí la tangencial a esta trayectoria entonces aquí se mueven más rápido y cuando están lejos del sol se mueven más lento y más que eso Kepler va mucho más allá y encuentra que hay una regularidad en ese movimiento que hay una en esa aceleración y dilatación del movimiento hay una regularidad y esa regularidad es que las áreas aquí mostradas en azul son iguales si los tiempos o sea si el tiempo de medición o el tiempo de observación para recorrer esta primera parte cerca al sol es igual al tiempo de observación para recorrer esta otra parte cuando está lejos del sol son iguales si esos intervalos de tiempo son iguales entonces esas áreas también son iguales y esa es la regularidad tan especial que encuentra Kepler ahora la pregunta sería bueno cómo a partir de esta regularidad puedo yo llegar a concluir que esos planetas se están moviendo en órbitas elípticas porque aquí nosotros estamos aquí dibujando la elipse y todo porque ya sabemos que son elipses pero realmente la observación de áreas iguales en tiempos iguales no exige que sean elípticas o sea no es primero dije que son elípticas y después digo que se mueven que recorren áreas iguales en tiempos iguales que quizás a veces eso confunde un poco porque no le dicen la primera ley es que son elípticas la segunda ley es que las áreas iguales en tiempos iguales realmente esta idea de que en tiempos iguales se recorran áreas iguales no exige ninguna órbita específica es una observación a partir de las mediciones entonces desde aquí uno se puede trazar muchos caminos aquí obviamente cada una de estas ideas daría como para otra clase de una hora pero muy rápido les comento que por ejemplo un camino a explorar acá es por medio de la descomposición vectorial de las velocidades y un concepto muy moderno para nosotros que es el concepto de momento angular el concepto de momento angular es un concepto posterior a newton incluso y de aquí lo que va a salir es una relación o sea el hecho de que esas áreas permanezcan constantes va a establecer una relación entre la distancia entre el planeta y el sol y la velocidad o una de las componentes de la velocidad que en este caso sería la velocidad perpendicular al radio que une esos dos objetos ese producto debe permanecer constante para que esa área permanezca constante o sea como yo ya observé que el área debe estar constante entonces esa área si yo fijo el área quiere decir que se va a cumplir esa relación entre radio y velocidad y resulta que esa relación entre radio y velocidad es lo que actualmente pues conocemos como el momento angular entonces uno podría explorar ese tipo de información pero entonces de pronto no queriendo meter aquí más ideas de qué es momento angular y cómo se calcula y qué los vectores y qué bla 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 entonces seguimos más o menos más por los trazos geométricos de Newton o de Feynman entonces Newton hace una observación muy muy bonita en los principios y él dice si no se ejerce ninguna fuerza sobre el planeta o sea si yo estoy observando el planeta y si no se ejerciera ninguna fuerza sobre él pues el planeta va a seguir así en línea recta su camino pero como está el sol ejerciendo una acción sobre el planeta entonces el sol el planeta como que como que se mueve como que siente un impulso hacia el sol y ese cambio en la trayectoria tiene que tiene que ser o sea para cumplir la observación de Kepler ese cambio en la trayectoria tiene que ser tal que no cambie las áreas barridas en un tiempo fijo entonces aquí es lo aquí es lo bonito lo que yo resalto acá como Newton aunque no en ese momento no teníamos ni idea ni se había anunciado en las ciencias nada sobre sobre el momento angular él entendió muy bien qué significaba el momento angular así no lo llamáramos momento angular o sea aquí es donde está la importancia de los conceptos él ya tenía el concepto él no lo llamó momento angular pero él ya tenía el concepto él entendió muy bien qué implicaba esa conservación o sea esa conservación de áreas en tiempos iguales implica directamente la conservación de momento del sistema y bueno creo que esto ya ustedes lo pueden ver después en GeoGebra aquí es más o menos para explorar un poquito esa construcción de Newton que más o menos se puede ver acá las áreas o sea es ver cómo las áreas van a permanecer constantes las áreas las áreas barridas en tiempos iguales van a permanecer constantes aquí lo importante es pues que el intervalo entre observación y observaciones permanece constante y entonces yo fijo las áreas y con eso puedo empezar a construir una curva pues una curva entre comillas a trazos cierto porque lo que primero tendría sería trazos y esos trazos pues van a corresponder a una a una elipse otra opción que nos plantea Feynman en el libro es dividir la elipse bueno la curva que todavía no sabemos que es una elipse pero dividir la curva en ángulos iguales pero ojo que aquí el llamado de atención importante es que ángulos iguales ya no implica áreas iguales porque las áreas son iguales cuando yo fijo el tiempo de observación entonces pero aquí pues yo puedo a partir de que el tiempo es proporcional al área y el área es proporcional al radio al cuadrado yo puedo sacar una proporcionalidad o una relación de proporcionalidad entre esos ángulos barridos si entre esos ángulos iguales y una relación con el radio y también van a tener una relación con la velocidad a su vez y más o menos ¿cierto? aquí les muestro este pedacito del video que estaría mostrando la idea de esa construcción ¿cierto? entonces aquí lo que está haciendo es agarrando las velocidades ¿cierto? cada una de esas velocidades y llevándolas a un centro común eso es lo que lo que estamos haciendo el puntito que ustedes ven acá es el centro común y se estaría llevando cada una de esas de esas velocidades observadas en tiempos iguales ¿cierto? porque ahí si estoy garantizando el la la constancia la constancia de las áreas y entonces eso nos lleva a encontrar que las flechitas las 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 segmenticos amarillos que estamos viendo acá son constantes ¿qué quiere decir eso? que cuando en tiempos iguales yo observo áreas iguales que el el cambio en la velocidad permanece constante en magnitud y por eso lo que lo que vamos a observar allí va a ser una circunferencia en las velocidades entonces esa es la perdón vamos a la siguiente entonces esa es la observación aquí esencial esta circunferencia que se forma con las velocidades proviene de acá de lo que yo estoy viendo de la trayectoria y ahí sale la idea de por qué es tan importante esa primera construcción porque bueno a medida que yo haga la observación en tiempo más chiquita y más chiquita entonces yo esta este polígono regular que estoy construyendo acá con amarillo va a tender a ser una circunferencia como la que vemos ya en esta segunda imagen grande pero entonces yo tengo una circunferencia en las velocidades entonces qué pasa con la órbita y ahí es donde digo ah bueno pues que ya hicimos una construcción como a partir de las circunferencias yo puedo obtener elipses entonces aquí aquí pasamos a hacer un trabajito de rotación ¿cierto? porque precisamente si ustedes se acuerdan cuando uno tenía la circunferencia lo que empezaba a hacer era rotar los diferentes como segmentos que uno tenía allí para empezar a ver la el surgimiento de la de la elipse entonces es un poco lo que estamos explicando acá los pasos para hacer esto esto pues bueno estas son imágenes que estoy tomando del video que les comenté al inicio ¿cierto? en GeoGebra si hay algunos pasos extras que quizás el video no muestra en detalle y lo que entonces vamos a observar precisamente acá o sea cuando yo ya llego aquí a la circunferencia y empiezo a a trasladar estos estos segmentos de velocidad a la órbita lo que voy a observar es que todos esos segmentos pues son tangenciales como esperábamos porque son precisamente la la velocidad entonces aquí no nos va a interesar mucho la en este en esta figura no interesa mucho la magnitud sino la dirección viendo que que reconstruyendo aquí algo así como reconstruyendo esa órbita a partir de las tangenciales que estamos observando que son las velocidades ok entonces aquí los los segmentos que se marcan acá en amarillo tanto en las velocidades como en la órbita observemos que son paralelos todos estos que se resaltan o el que tenemos acá paralelo al que tenemos aquí y así sucesivamente este que está marcado aquí al final también paralelo a este y aquí no se está usando ninguna idea de que que esa órbita sea una elipse lo único que se está utilizando es que las áreas las áreas barridas en tiempos iguales pues son las mismas ahora esta aquí se hace pues como esta esta idea como precisamente yo necesito hacer ese giro de 90 grados entonces primero esta esta de velocidades estos segmentos de velocidad que tenemos aquí en la circunferencia voy a girar los 90 grados y ya ahora cuando tengo esa circunferencia así girada 90 grados ahora sí la construcción que sabemos ¿cierto? cada segmento vuelvo y lo giro 90 grados entonces ¿para qué tengo que hacer este giro de 90 grados? para que como yo sé que en la construcción o sea si yo tengo una circunferencia para hacer la construcción de la elipse tengo que girar 90 grados ese segmento entonces primero hago toda esta toda esta rotación y en y cuando empiece a hacer este giro acá pues va a empezar a surgir aquí la la elipse con las características las características que vimos en la construcción primera que sería el gráfico que tenemos aquí que es la es la construcción de que vimos en 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 geogebra entonces finalmente obtenemos elipse elipse justo desde las líneas de de velocidad que esas líneas de velocidad son las líneas tangentes a la trayectoria ¿ok? esta es la la idea o sea esto es lo fundamental lo fundamental que quería compartirles hoy o sea como les digo esto hace parte de un trabajo en desarrollo pero la la observación esencial acá es que usando solo esta observación de Kepler de áreas iguales en tiempos iguales puedo recurrir a esta construcción geométrica que relaciona la circunferencia de velocidades con lo que está pasando en la órbita ¿cierto? y entonces puedo ver que en verdad esa órbita que está surgiendo ahí es una elipse entonces hasta esta 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 era la la idea que quería compartir con ustedes y pues bueno perdón que si me terminé extendiendo bastante pero ojalá no sé si haya posibilidad de hacer preguntas eh 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 maestra eh si hay algunas algunos comentarios algunas eh que rescato de aquí es que nos comentan que bueno lleva a cabo la parte de la aplicación de la de la física y la matemática que regularmente no se ve en escuela secundaria y en escuela eh nivel medio superior y que sin duda alguna eh debería eh conllevarse un poquito de rigor para que pudiera entender entendiendo algunos de los procesos con los que se van dando ¿no? ojalá que pudiéramos hacer algunas charlas más de divulgación eh sobre todo para ir inculcando el interés en los niños uno de los una de las sugerencias que nos hacen o bueno uno de los comentarios que hacen es que regularmente la igualdad se da exclusivamente de los números entre los números y que en triángulos se puede establecer una relación de congruencia e igualdad en la medida eh sin embargo bueno aquí también este nos dice este uno de los participantes Uciel que bueno a medida de los a medida que estamos trabajando los ángulos pues se trabaja con con radianes y que de ahí puede partir una una igualdad maestra usted cómo podría concebir eh o o cómo podría diseñar una estrategia así desde su visión para poder dar esa divulgación en en las escuelas secundarias o en educación básica para que pudieran ir despertando ese interés en los alumnos sí es que bueno esa esa es la gran pregunta incluso para mí no creo que no tengo una única respuesta para ello porque como les comentaba es algo que está en proceso de construcción yo mi meta por ejemplo por lo menos con estos primeros resultados mi meta sí es tener un material o algo que se pueda trabajar en las escuelas y yo pienso digamos que el objetivo de que sigue después de este proceso de la construcción que les acabé de mostrar es aprovechar los recursos que hay en la red por ejemplo no sé alguien por aquí mencionaba lo de los ciclos lunares o incluso posición de los de los planetas o sea cómo conectar esas observaciones reales que uno puede bajar ya de internet porque uno baja tablas completas con todos los datos de posición de lunar posición de no sé Marte Mercurio lo que sea este con y poder con esas medidas reales ya llevarlas a una a una construcción de este tipo porque realmente lo que si usted si más o menos la sutileza aquí es la siguiente si ustedes observan en la construcción lo que yo necesitaría sería como un tabulador de posiciones en tiempos fijos cierto que eso con las con los datos que tenemos actualmente pues es fácil de conseguir entonces esa es la idea ese es el paso a seguir cierto es el poder utilizar los datos reales y yo creo que sería algo o sea pienso yo que pues bueno aquí falta trabajo todavía pero pienso yo que sería un producto muy bonito que llevar a la escuela porque ya es incluso a partir de observaciones o sea una mostrar quizás a veces hacer pues observaciones con telescopios difícil porque tienen que ser en la noche pero si pero si puede uno mostrar en simulaciones por ejemplo de la NASA o despertar pues como ese interés en conocer y esa pregunta de bueno si yo estoy viendo esos objetos ahí si yo hago un registro de sus posiciones si yo sé que va en áreas iguales en tiempos iguales o cosas así ¿cómo puedo yo saber que esto es una elite? o sea ¿cómo desde ahí llego a que es una elite? entonces esa es como la idea o sea como les digo esto está en espero prontamente poderles anunciar algún material más elaborado que ya se pueda llevar a una escuela presentar pero esa sería la idea o sea aquí solamente estoy mostrando como lo que hay detrás sin duda alguna es una tarea muy importante y que conlleva mucho trabajo maestra soy portavoz de las felicitaciones que extienden los participantes les parece un excelente trabajo y sobre todo muy interesante y al mismo tiempo maestra le hago entrega de este reconocimiento de la Secretaría de Educación del Estado de México la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento a Beatriz Londoño por impartir la Conferencia Temática Geometría a través del Movimiento Planetario en el marco del Segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero del presente año firma el presidente de la Asociación Antonio Ordaz López pues maestra muchas felicidades muchas gracias por compartirnos este conocimiento esta experiencia y que sin duda alguna ha despertado el interés y esperemos que muchas otras personas puedan incluirse en estos tipos de trabajos muchísimas muchísimas gracias y bueno pues gracias a todos acá pues ahí les creo que sí les compartieron el link de la presentación no sé este y bueno cualquier comentario y apoyo sugerencia por aquí estuve leyendo varias cosas en el chat muchísimas gracias que las tendré en cuenta lo de la Estación Espacial Internacional también es un dato chévere de usar entonces muchísimas muchísimas gracias muchas gracias maestra y les recordamos a todos los participantes que pueden consultar el material en las ligas que se les envió a su correo o mediante su gafete que tengan una excelente tarde muchas gracias doctora nuevamente muchas gracias a todos los participantes y que tengan una excelente tarde bien en este momento cerramos sesión recuerden que 12 y cuarto comienzan las demás salas va a haber tres salas entonces ustedes deciden a qué conferencia a qué ponencia o qué taller desean entrar hasta luego conmigo conmigo